Hola, mi nombre es Verónica Cajigao y soy psicoterapeuta de Libera. Algunas veces nos ha pasado que nos hemos preguntado cómo es un matrimonio feliz. Si bien hay muchos aspectos a tomar en cuenta, el día de hoy en este video hablaré de 6 aspectos que son importantes. Tratar de definir cuándo un matrimonio es feliz, a pesar de parecer algo sencillo, en realidad es un poco complejo de hacer, ya que la felicidad no es lo mismo para todos y debemos tener en cuenta la dinámica particular de cada matrimonio. Sin embargo, estos 6 aspectos pueden ser generales para cualquiera y ya va a depender de cada pareja o cada matrimonio cómo lo va a aplicar desde su propio estilo. El primer punto puede ser el hecho de que un matrimonio aprenda de los problemas. No significa que un matrimonio es feliz en la medida de que no atraviese dificultades, en la medida de que no tengan discusiones, sino que por el contrario va a depender de la forma como esta pareja resuelve estos conflictos que va a determinar qué tan satisfechos o contentos se sienten con la relación. Entonces es importante que se conozcan, que los dos tomen decisiones para tratar de conciliar o de resolver el conflicto. A veces será necesario que una de ambas partes ceda, pero siempre con la visión de que son un equipo. El segundo aspecto también importante es el hecho de ser amigos. Es importante que se diviertan, que compartan hobbies, algunos puntos de vista. No significa que deban ser iguales, no significa que un matrimonio o una pareja será más feliz en la medida que hagan todo igual o compartan siempre lo mismo, sino que en sus diferencias aprendan a divertirse y también compartan espacios en común. Que jueguen, que salgan, que la pasen bien. También es importante considerar el hecho de que debemos apoyar a nuestra pareja si es que no se encuentra bien. A veces no nos damos cuenta por la rutina, por el estrés, por el trabajo, por los hijos, por diferentes motivos. No estamos tan atentos a lo que le está pasando a nuestra pareja y al no estar tan atentos no podemos ayudarlos si es que necesitan de nuestra ayuda. Por eso es importante siempre tratar de, a pesar de nuestras responsabilidades, poder darle una mirada a este esposo o a esta esposa y preguntar si es que no es claro si algo está pasando y tratar de dar apoyo. A veces el apoyo no es dar necesariamente la solución al conflicto, a veces solo necesitamos contención, consuelo, comprensión y comunicación. Que es el otro punto también, el hecho de poder hablar, comunicarnos y también saber escuchar lo que nuestra pareja nos está diciendo. A veces he tenido pacientes en consulta que se dicen lo mismo, tú dirías, pero si está tan claro, pero sin embargo es como si hubiera algo en medio de ellos que dificulta la comprensión y por lo tanto uno termina diciendo, pero yo le dije y ella no lo hace, pero yo le digo y él tampoco me hace caso. Entonces para que un matrimonio pueda ser, digamos, considerado feliz, sabemos que debemos saber escuchar y sabemos también es necesario clarificar y poder hablar con nuestra pareja. Y es un esfuerzo que debe ser de ambos y en igual medida. Otro punto también para poder definir un matrimonio feliz podría ser el hecho de la pasión. ¿Cómo estamos en ese plano? ¿Qué tan bien nos llevamos en ese plano? ¿Cómo es nuestra intimidad? Porque ahí entra a jugar no solo la pasión propiamente, sino también el elemento de la comunicación. Si es que nos sentimos apoyados, si es que hemos resuelto nuestros problemas. Porque si nos ponemos en un matrimonio en el que todo esto no se ha dado, por ejemplo, no pueden comunicarse, siempre terminan discutiendo. Tras una discusión cada uno se queda molesto y ya con el tiempo se olvidan, pero no resuelven el problema. Cuando uno está necesitado de apoyo, pues no hay ese apoyo que se espera. ¿Qué creen que pueda pasar en el plano de la pasión? Probablemente esta también se vea afectada. Sin embargo, también es importante hacerlo. Y otro aspecto para poder ayudar a que un matrimonio también sea feliz podría ser el tema de los detalles. Como se dice, los detalles importan. Y ser detallista no significa necesariamente llevar rosas y chocolates y peluches a menos que a tu pareja le gusten. Ser detallista es justamente hacer cosas por el otro que aunque a uno no le parezca, justamente para darle el gusto. Y obviamente hay cosas que no afecten de repente la economía necesariamente o la integridad de ninguno. Y entonces es importante siempre saber lo que a la otra persona le gusta y tratar de complacer. Espero que con estas seis cosas ustedes puedan ver y medir en qué medida su relación de matrimonio está caminando. Y si no, también pueden tener las pautas para hacerlo.